Los gachos Como mujeres esta guerra están librando ¿Dónde iremos a parar? No quisiera ni pensarlo Dios mío me estoy asustando Con esto no estoy diciendo Que a mí no me están tentando Nadie se salve los gachos Aunque quieran evitarlos Pero aquí traigo unos trucos Que los están patentando Si te suena familiar Los gachos te están pegando Los gachos te están pegando Si va agarrado de la mano De gente y te va soltando Eso pa' mí es sospechoso Y en nada me está cuadrando Si bloquea el celular O pone el modo vibrando Abre los ojos my friends Gachos lo que estás llevando Los gachos te están pegando Llegó la doctora Gacho Vaya en la oreja parando Si no publica tus fotos Ya no te estés lamentando El diagnóstico está listo Los gachos te están pegando Los gachos te están pegando Si se te desaparece Un sábado de parrando Sigue tu instinto mamita Que el gachos te están pegando Doctora Gacho Dígame mija Tengo una duda Mi marido ya no me lleva A las ferrandas llaneras Ni a los toros coleados Solo sale con sus amigos ¿Qué cree usted Que está pasando ahí? Ay mi pacientica Eso está clarito Los gachos te están pegando Tengo mucho más de las que se han quedado ¡A las ferrandas! Tengo mucho más de las que se han quedado Que se han quedado Te has quedado ¡A las ferrandas! Continuo con mi canción y los trucos relatando Como lo dijo el poeta, aquí les iré citando El problema no es problema, sino que ya está gustando Y si tú te estás riendo, pues cachos te están pegando O es que los estás motando, en el caso de la mujer Lo mismito está pasando, con una preguntadera Y el marido trabajando, hay mucho trabajo hoy ¿A qué hora irás llegando? Y si te lo han preguntado, los cachos te están pegando Los cachos te están pegando Si cerró el paseo y el twitter, ¿por qué lo está adelantando? O en el momento de aquello, ya no te está funcionando Ten cuidado amiga mía, que el maíz te lo están salteando Y si de nada se enoja, los cachos te están pegando Los cachos te están pegando ¿Cómo es posible señores, que cuando está descansando El amigo va y lo llama, y que se está accidentando Eso sí que no lo creas, los cachos te están pegando Los cachos te están pegando Aquí la doctora Cacho, se tiene que ir retirando No vaya a ser que mi esposo, los cachos Me esté pegando ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.